Jacobo Ostos pasa a la acción después de que su hermano Jaime Ostos Jr. se haya sentado en el plató de The Viernes para remeter contra él y contra su madre e insinuar que su padre no sería Jaime Ostos, sino un amante que María Ángel de Grajal habría tenido presuntamente cuando estaba embarazada. El DJ tiene previsto presentar una denuncia contra su hermano, acciones legales que María Ángel de Grajal ha confirmado con un asentimiento de cabeza y una ligera sonrisa su llegada esta mañana a su puesto de trabajo. Parca en palabra, Grajal tampoco se ha pronunciado sobre el cumpleaños del torero, ya que su marido hubiese cumplido este 8 de abril 93 años.